Regaderas Si, es una regadera Se para aquí, agarra una y ya está bien Bueno 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 ¿Me entiendes todo? Oye, es muy importante Están trabajando dos cosas aquí Realmente tres cosas Están trabajando aquí ¿Te acuerdas que yo hace así? No vuelta así Porque cuando tú vueltas No ve la bola ¿Si me entiendes? Si vas así, no estás veleando la bola Si yo quiero así Yo no vuelto, yo no vas a hacer así Nunca quita tu ojo de la pelota ¿Si me explico? Ahorita es lo correcto Cuando hace mal Las tres cosas que están concentrando Cuando la head snap BOOM Fuerza Esta muy como cinta ¿Sabes por qué? Esta es una con defensa Es igual que defensa Si tu juegas mucho es así Es igual Esa es tu cinta No pasa y corre así Cinta ¿Listo? ¿Puedo? 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 ¿Puedo?